Este ejercicio es muy fácil, requiere del mínimo esfuerzo, pero te va a dar resultados increíbles. Ya lo verás, quédate muy atenta o atento. Si tienes barriga caída, si tienes ese vientre colgado que se ve muy mal y lo quieres eliminar, buscas ejercicios sencillos y fáciles de hacer, que no sean difíciles y trabajosos para ti, pero que de verdad funcionen, estás en el canal correcto. Quédate y suscríbete. Te explicamos el ejercicio ahora mismo. Primero, ¿qué no vamos a hacer en este ejercicio? En este ejercicio no vamos a tener el cuerpo en tensión como aquí. No vamos a hacer movimientos bruscos y complicados como estos. Tampoco vamos a contraer el cuerpo así, provocándonos algún dolor de cuello si no lo realizamos correctamente. No vamos a hacer esto donde nuestra columna está sufriendo por no tener la fuerza o una postura correcta. Y tampoco vamos a tener las rodillas apoyadas en el suelo como en otros ejercicios. Así que, las personas que sufren alguna lesión de rodilla deben estar despreocupadas, ya que en este ejercicio sus rodillas no se comprometerán. En este ejercicio vamos a estar en esta posición, sentados, con las piernas estiradas y lo más abierto que se pueda. Y el tronco recto. En esta posición no se sufre por nada. ¿Qué sí debes hacer en este ejercicio? Pero antes, elige uno de estos emojis, ve a los comentarios y ponlo ahí, para saber lo mucho que deseas tener un abdomen más firme y tonificado. También, mándanos saludos y dinos desde dónde nos ves, nos encanta interactuar contigo. Este ejercicio lo vas a hacer en 5 pasos muy sencillos. Primero, nos colocamos en la posición que te mencionamos anteriormente, sentados, con las piernas abiertas lo más que puedas y estiradas. No las debes de tener flexionadas. Estíralas. Vamos a colocar el torso recto, que tus lumbares y espalda estén en buena posición, de forma recta. No hagas una curva, ya que esta es una mala posición para tu columna. Una mala postura puede ser perjudicial para tu salud. Andar encorvado o agachado puede desalinear su sistema musculoesquelético, desgastar su columna vertebral, haciéndola más frágil y con tendencia a lesiones, causar dolor en el cuello o hombros y espalda, algo muy común hoy en día, disminuir su flexibilidad, afectar la forma correcta de cómo se mueven sus articulaciones, afectar su equilibrio y aumentar su riesgo de caerse, hacer más difícil digerir la comida, dificultar la respiración. Seguramente a muchas personas les pasa esto, ¿verdad? Hay que tener buena postura para todo. Segundo, estiramos los brazos hacia arriba de esta forma. Aquí contraemos el abdomen y colocamos los brazos hacia los lados. Después con un brazo intentamos tocar la punta del pie contrario, o sea, con el brazo derecho vas a tocar el pie izquierdo y con el brazo izquierdo vas a tocar el pie derecho. ¡Fácil! Haciendo este movimiento tu torso va a ir hacia adelante porque estás flexionando la cadera y haciendo fuerza con tus músculos abdominales. Tercero, después vamos a regresar a la posición inicial, o sea que, nos levantamos, el abdomen todavía lo debemos tener contraído y hacemos lo mismo ahora con el otro brazo y pierna. Intentamos tocar la punta del pie y nos levantamos. Este movimiento nos da dos beneficios excelentes. Por un lado, estamos trabajando los músculos abdominales cuando los contraemos, trabajamos todo el recto abdominal y cuando tocamos el pie también estamos trabajando la parte lateral del abdomen, los oblicuos y el músculo cerrato, donde también se nos acumula mucha grasa y flacidez. Y por otro lado, estamos estirando nuestras lumbares, lo cual nos ayuda a descomprimir esa zona que nos duele mucho por una mala postura, así como también descomprimimos toda la columna. También estiramos nuestros isquiotibiales y glúteos para aliviar tensión en piernas. Es increíble este movimiento. Cuarta, la respiración será de esta manera, es sencillo. Al empezar el ejercicio, cuando levantemos los brazos, jalamos aire, contraemos el abdomen y después cuando vayamos hacia el frente a tocar el pie, vamos a sacar el aire. Regresamos, relajamos el abdomen y ahora volvemos a jalar el aire y repetimos. Recuerda dejarnos tu emoji y saludarnos, nosotros también queremos saludarte. Quinta, el ejercicio para el vientre colgado se vería de esta forma. Atentos, brazos hacia arriba y jalamos aire, contraemos abdomen e intentamos tocar la punta del pie y vamos poco a poco sacando el aire. Nos levantamos y tocamos la punta del otro pie. Regresamos, relajamos el abdomen y eso sería una repetición. Volvemos a tomar aire otra vez y repetimos. Eso es todo. Recuerda que el abdomen debe estar contraído mientras tocamos la punta de los pies. ¿Qué te parece? Es excelente. Vamos a hacer este ejercicio con este sistema de entrenamiento. Si no puedes tocar la punta del pie por falta de elasticidad, toca hasta donde llegues, al tobillo o por encima del tobillo. Pero sí, haz el esfuerzo de estirarte lo más que puedas para alcanzar el pie y poco a poco irás ganando elasticidad. Y esto es muy beneficioso. Si este ejercicio te gustó, regálanos un me gusta, suscríbete y comparte el video. Aquí te dejamos más ejercicios sencillos y efectivos para que los realices y elimines ese vientre bajo colgado que tanto nos molesta. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.